Y se realizó un Consejo de Seguridad Municipal en la capital araucana con el fin de tomar algunas decisiones por el incremento del contagio del COVID-19. Según lo que hemos podido conocer, no se tomaron ningunas medidas. Se mantendrá el decreto de la Alcaldía de Arauca y se realizará más controles estrictos durante los fines de semana, donde se está presentando desorden o indisciplina social. Luego de un Consejo de Seguridad Municipal en Arauca por el incremento de los casos del COVID-19 en la capital araucana, la determinación tomada por las autoridades es que las medidas son las mismas que venían regiendo por la Administración Municipal. Primero manifestar que efectivamente la primera autoridad de cuestiones de salud es la Secretaría. Ella ha liderado y orientado a las otras autoridades o instituciones del Estado hasta donde se estableció, por la capacidad de ocupación en este momento de la disponibilidad que tiene Secretaría de Salud, se van a mantener prácticamente las mismas medidas que ya existen. Hablamos del decreto 079, el cual restringe el toque de queda a partir de las doble cero horas o doce de la noche hasta las cinco de la mañana o cuatro, están estudios ya de la Administración Municipal y lo igual que los establecimientos públicos, los cuales van a poder funcionar hasta las doce de la noche. Otro decreto también muy importante que está vigente aún es el decreto 091, el cual restringe la movilización de parrillero hombre en la ciudad de Arauca. El comandante de la Estación de Policía del municipio de Arauca, Mayor Víctor Cómbita, dijo que los operativos se mantendrán para evitar el desorden social. Seguiremos haciendo los controles, seguiremos haciéndolo y seguiremos tomando las medidas pertinentes como lo contempla la Ley 1801, el Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, mediante la imposición de los comparendos y el paro de la actividad económica de estos establecimientos públicos y sobre todo los que expenden bebidas embriagantes. Según el alto oficial, los operativos se vienen realizando con todas las autoridades del municipio de Arauca. Seguiremos trabajando, no lo estamos haciendo solo, también nos acompañan nuestras fuerzas militares y la Armada Nacional, seguiremos haciendo los respectivos controles. Hemos hecho alrededor de cada fin de semana entre tres, cuatro comparendos a establecimientos públicos que infringen la norma. En el mes de diciembre del año anterior, aumentaron los comparendos por la indisciplina social que se vivió por algunas personas. Aumentaron, aumentaron, insisto, en un fin de semana está la imposición entre tres y cuatro comparendos a establecimientos públicos que infringen la ley, tanto en horario como el expendio de bebidas embriagantes ahí permanentemente al frente o dentro de su establecimiento comercial. Durante el fin de semana se realizarán operativos estrictos con el fin de evitar más indisciplina social en la capital araucana.